Hola amigos y historiadores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os voy a hablar del mundo islámico y cómo hemos llegado del panarabismo al fundamentalismo islámico, al panaislamismo. Bueno, pues tras el proceso de descolonización, algunos líderes musulmanes somentaron el panarabismo, es decir, la conciencia de que todos los países islámicos conformarían una única nación y que deben colaborar entre ellos y caminar hacia su unidad política. En países como Siria, Irak o Egipto, los gobiernos promovieron reformas inspiradas en modelos occidentales para estimular el crecimiento económico, la modernización social. El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nassar, el coronel, que hizo el golpe de estado en 1960, 1950, perdón, fue durante esas décadas, en 50 y en 60, un claro ejemplo del líder panarabista. Pero claro, el apoyo de los países occidentales, el Estado de Israel y las interacciones militares de Estados Unidos fueron criticadas por numerosos países de religión musulmana. Además se fue desarrollando un sentimiento acción occidental. En este contexto, los grupos fundamentalistas promovieron inserrupciones en algunos países musulmanes. En el 79, por ejemplo, en Irán, los secretarios de la Ayatollah, Khomeini, derrocaron el régimen dictatorial y pro-occidental del Shah. Y en Argeria, el gobierno del Frente de Liberación Nacional, de Entendencia Izquierdista, tuvo que hacer frente a la insolución armada de grupos islámicos radicales. El programa del fundamentalismo islámico se basa en la subordinación de la vida pública, la aplicación del Corán como estímulo de vida y el cumplimiento de la ley islámica. ¿Qué estás contando? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que pueda funcionar eso? Tanta violencia a la vida. ¿Por qué no podemos vivir en países democráticos? ¿Cómo bien son todos los Estados Unidos? No, no, no es un lacito del Cataluña, es un lacito que se vea bien. Esto es para, aquí patrocinamos, ¿vale? Un programa que se quede hacer de la matemática contra el OXIM infantil, ¿vale? Ya estaba diciendo a ustedes que yo iré independentista, ¿verdad? ¡Qué puta vergüenza tienen por aquí, guau! La verdad, un fin vergüenza. Ok, pues sí, igual parece ser de que había países que países... Está claro que todos somos así. En fin, el Islamismo no es homogéneo y existen diferentes tendencias que presentan clas diferencias. Entre sí, ¿vale? Los grupos islámicos más tradicionales aspiran a la aplicación de la ley coránica, si bien no suelen tener activismo político. Los grupos fundamentalistas buscan hacerse con el poder político para implantar la ley coránica. Y los grupos radicales yihadistas, además de que se ponen en sitios urbanos, que los deprimidos, llaman a la yihad, frontera de la yihad, ¡ay! ¡Oh, guapa! Ahora esta gente va a utilizar la violencia para el logro de sus objetivos. ¿Y se va a meter en política? ¿Para qué, coño? Si al final vamos a que ya va a tener cinco bombas, ya, ya es el acto nuestro. La mierda, ustedes. No sabéis, jadidio, cañón, punto, país equivocado. Aunque bueno, la primavera árabe va a ser gracias a una crisis económica mundial iniciada en 2007. Y esto, pues como los países musulmanes estaban empobrecidos de cojones, imaginaos ahora, madre mía. Entonces, los países musulmanes estaban aquí, ¿vale? Esto sería la pobreza normal, ¿no? Pero pues no hay sitio, ¿eh? No hay sitio para enseñar dónde llegan. Pero más allá no quiero, porque si abajo del todo... No, no llego, no, no me veis la cara. En fin. Pues estos países, ¿vale? Del norte de África y del oriente medio, pues se van a estar hasta los cojones. Van a dar las cuotas de desempleo, un gran incremento de los precios a los alimentos y otros productos básicos. Ah, esto... Ah, no. Primero, primero me toquéis los cojones con la lecolánica. Y ahora me tenéis estos cojones. No. Se unieron también los políticos, gobiernos corruptos y autoritarios y ausencia de la democracia real. ¡Bua! ¿Todo para qué? Pues para nada. Los grupos ilanistas van a incrementar su influencia. Y el estallido social a partir de 2011 fue imparado. Las manifestaciones masivas provocaron revueltas populares y cambios de gobiernos en diversos países de la mayoría musulmana. La rápida comunicación a través de Internet y de las redes sociales se vivieron para que estos movimientos se extendieran contra Miré. El resultado de estos movimientos ha variado en duros enfrentamientos y el avance del islamismo radical en muchos países. Aunque no en otros. Por ejemplo, en Siria ha habido una guerra civil. La guerra civil de Siria está pasando más o menos empezando desde la primera arde. Aunque no se sabe una exactitud, pero se piensa que una de las consecuencias fue esa. En la primavera arde. Túnez, ¿vale? Cambió un régimen democrático. ¡Ah, eso es bien! Sí. Egipto, ¿vale? Va a haber... Se va a formar la dimisión, ¿vale? De Mubarak. ¿Vale? En el 2011. Va a haber elecciones, pero van a ganar los islamistas. Y esto dice... ¡Eh! Ya está. No. Una cosa es que está el Mubarak. Esta que es un mierda... Pero son unos violentos aquí. Ni de coña. Y va a haber un golpe de estado en 2013. Egipto va a formar una... Uy, Egipto. Perdón. En Libia se va a derrocar a Gaddafi. Pero actualmente hay una situación... Vienta. Sí, lo decía Mussolini. Uy, Mussolini. Bueno. Es el mismo. O sea, si lo decía Berlusconi. ¿Por qué coño me vais a tocar al puto Gaddafi? Si el Gaddafi está ahí controlando todo. Ja, ja, ja. Pues al fin le dio razón. Ni de jo de puta. O sea, si os interesa saber... ¿Qué pasó en otros países? ¿Tú la primera vez en la Arbe? Pues bueno. En Marruecos no pasó nada. En Marritania igual. En Libia igual. En Turquía igual. En Jordania igual. Qatar igual. Irak igual. Oman igual. Kuwait igual. Se quedó todo igual. O sea, no... Casi no hubo cambio. Y peor. En Arabes y los días que no afecto. ¿Vale? Estaba ahí y... Y como que no lo hace mucho caso. Es que el rey de ahí... Es el puto amor. Ahora sí. En países como por ejemplo... Pues ya está. Es que no ha habido ahí un cambio muy fuerte. Son unas mierdas. O sea, no han hecho nada de cambio. Ah, bueno, sí. En Irán. Represión. Pero bueno. ¿Qué os esperabais? Que está un puto... Un puto ayatola. ¿Qué os esperabais? Que había un puto chai. Que hay un puto islamista ahí. En la República Islámica. Chicos. Bueno. Pues hasta aquí el video. Chicos. Os tengo que decir una cosa. Esto... Esto está jodido. Esto es la hostia. ¿Vale? Chicos. No me esperaba que esto fuera tan fuerte. No, no voy a dejarme chirando. Tranquilos. Pero voy a seguir subiendo vídeos. Voy a seguir estudiando. Voy a seguir haciendo todas mis mierdas. En verano... Algún que otro vídeo va a aparecer. No os rayéis. ¿Vale? No os rayéis. Estáis todos en vuestras casas. Oh, Dios mío. ¿Cuál va a dejar de hacer vídeos? O sea, a lo mejor estáis diciendo... ¡Dios mío! Juan va a dejar de hacer vídeos. Estaba siendo muy ridículo. Y es verdad. Soy muy ridículo. Sí. Pero me da raro. Además, Fran Brown tiene algo que contaros. ¿Vale? Fran Brown. Sí. ¿Alguien se acuerda de Fran Brown? Pues yo. Yo me acuerdo. Porque... Porque soy su hijo. Bueno, pues soy su padre. En verdad. Pero... Tiene 41 años. O sea... No, no, dejad de mierdas. Estoradores. ¿Qué tal? ¿Estáis? Es porque muy bien. Bueno, irlandeses. Estoradores son los mierdas, Juan. Pero no voy a hacer los mierdas porque... Quiero que vengáis a mi teatro. Quiero que vengáis a mi obra de teatro. No lo he hecho yo. Lo he hecho unos cuantos. Pero hemos hecho una obra de teatro sobre influencers. Para que sepáis lo que realmente toca la moral. ¿Ustedes pensáis que ser youtuber es maravilloso? Una mierda. Es muy malo. Pero tampoco... O sea, tampoco es una vergüenza. Si sos youtuber. No, 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 no. Está bien. Soy youtuber. Tienes su pasta. Pero... Los fans. La gente te critica. Pagamos inmestales. Somos autónomos. Maldita sea. Pero bueno. ¿Os tengo que convocar para este día 23 de marzo? Bueno, 23 de marzo. Espera, no tiene sentido. Me he ido al otro ram. Me he ido al mundo chino. Vale, chicos. Lo siento mucho. Este mañana va a haber una obra de teatro. Y la va a ser yo, Frank Brown y otros youtubers. Que no son muy conocidos. Pero bueno, Frank Brown le va a ser publicista. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? En fin. A las 7 empiezan otros, obviamente. Pero nosotros somos los guays. Somos los últimos. Somos el main event, ¿no? Como en WrestleMania, ¿no? Pues somos el main event. O sea, hay una hostia. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de Juanito, ¿no? Sobre el fundamentalismo y el panoramismo. O sea, el mundo islámico actual. Y espero que le deis mucho me gusta, ¿sí? Y os suscribáis también, que está guay. Así que venga. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!